Hola mi... Fuck Ahora si, hola amigos Buenas tardes, buenas noches Vamos a A probar la nueva actualización de Metal Slug Attack Esta actualización Es reciente, de hecho Salió en viernes 7 de enero Ok, viernes 7 de enero, ok Y bueno, han agregado Una nueva actualización, vale Fuck No, yo no quiero Yo no quiero que Bueno, ahora si Han agregado una nueva actualización Y pues bueno Vamos a ver que trae, vale Ah, que no quiero, puta madre Vamos a ver que han agregado de nuevo, vale Bueno, voy a ver esto Vamos a ver, vamos a ver Recibir, recibir 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 Perro Ah, pues Ahora hacemos ahí que hay de nuevo Creo que han agregado nuevas Nuevas unidades Buf, creo que han agregado nuevas unidades Buf Sí, 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 no Buf Creo Buf 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 Ah, mira, sí Ya han agregado nuevas Mis tira Miren Ok A ver Vamos a ver Vamos a ver que tiene de especial Dice Tiene la habilidad de fortalecer en cada salida Ah, sí Tiene una habilidad que reduce la velocidad del ataque de unidades enemigas Tiene una habilidad que reduce fuertemente la potencia del ataque de unidades enemigas Ah, está chida esa, eh Tiene la habilidad de cambiar la resistencia a elementos de toda la unidad enemiga Uh, pues Interesante, eh Y también de nuevo No sé qué hacemos A ver Acción No me había dado un espadote Ok Muchos amigos A mí lo que A mí me gustan como los robots, wey Aumenta el daño de Al atacar unidades de ejército plomemático Ok Tiene una habilidad que esquiva ataques enemigos Está bueno, ese, eh Ese es lo único que me gusta Tiene un movimiento oculto Uh, tiene un movimiento oculto Ok Creo que han agregado Han, han agregado cuatro Cuatro nada más ¿En serio? Pues guau, eh Guau Chum, chum, chum Qué pedo Y What, y por qué parece eso atrás, wey O sea, no tengo ninguna habilidad Ah, esta mamá tenía una habilidad nada más Está chida Oh, esta está chingón, eh Esta verga, esta verdad que está vergas Más o menos Vamos a ver El ataque especial Ah, perro Está chido, eh Está chido Y pues Bueno, eso trae todo lo Eso Eso es todo, wey Neta No tiene nada No, en serio No, en serio No, en serio En serio, bro Vamos a ver si Vamos, wey A ver si puedo conseguir Esa unidad del robot Sito No se puede conseguir Este Ah, no se puede Coño No, no, vamos a Vamos a Vamos a, wey Vamos a jugar un rato Vea qué pasa Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Qué pedo Perro árabe Árabe Toma, perro Toma, perro No pueden ver Ya he ganado Muy fácil, la verdad Amigos, también han agregado Una nueva Una nueva música Aquí también Aquí también De Abate También También aquí Uno nuevo Y aquí había una música nueva Yo voy a comprar todo Porque Soy un millonario Pero Ah, no es Gratis No está mal Ah Qué pobre Si es cierto Se me fue el video No está mal Amigos, no No sé Qué Quiere repulsar Esta música Sé que música Personalizada Pero no sé Qué chingado O sea O sea Qué pedo, verdad Pero bueno Vamos a comprar Porque soy La polla Y poco No Son muchas, vale Son muchísimas Aquí también Agregado Una nueva Vale Un nuevo Atac De hecho De hecho Yo Porque soy Proma Soy Proma De Fuck Qué chingado Ahora también Chistido Eh Está chido Esto No Fuck Cosa Dinero Costaba Puto Puto Dinero Hijo Puta Madre Y ahorrándolo Hijo de Puta Ahora vamos a ver Ahora vamos a ver la tienda De De Extra Shop Vamos a ver aquí Aquí Qué pedo Acá nos ofrece De cara De polla Vamos a ver Perro Está chido ¿Qué? ¿Qué? Vamos a The List No The List Ya le vi un chino Ya le vi un chino No sé Porque puedo entrar Pero bueno Son unas cosas Que nos van a ofrecer Después De acá Mira El detrás Junt El submarino ¿Vale? A ver Qué pedo Fumo Esto Oh Perro Sí Lo que yo quería Un cangrego Divilucho Sí Yo creo que era Un robot Que no sea para nada Vamos a ver Eso bueno O X eso Vamos a ver Este Este Tiene un cangrejo Hermitaño Gigante Mutación Super Chido Ah Tengo frío Tu puta madre Y pues bueno amigos Eso sería todo el video de hoy Este Este puto video No me dio la puta pena Pero bueno Yo lo grabo De esta manera Porque soy bien pro Y soy bien motherfucker Fuck you Y pues bueno Ojalá que les gustó el video Y adiós Y suscríbanse a mi canal Por favor Suscríbanse a mi canal Y subo más Más animaciones Y más dibujos De divas De ahora de antojar Ok Adiós Más animaciones Más animaciones